Chicos, chicos, y así es como les estamos enviando diamantes a muchísimos suscriptores Simplemente dejen su like, suscríbanse, activen la campanita y comenten su ID Es tan fácil, yo les estoy mandando de 500 a 1500 diamantes Así que chicos, todo el mundo a suscribirse, activar la campanita, dejar su like y comentar su ID Les estamos enviando ya diamantitos Y que pues aquí por el video es un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno Bastante pero bastante importante Y ya saben chicos, es de su sección favorita, amada de este canal Si, nuevo código para el día de hoy, 8 de agosto Ustedes que dicen, a ver, comenten hashtag y la fecha A ver, a ver, a ver, a ver, ajá Si chicos, para el día de hoy, 8 de agosto Básicamente chicos, ya saben como funciona esto Primero que nada, dejen una buena, épica meta, cantidad de likes De unos 699 likes en este video Chicos, literalmente lo único que tienen que hacer es En el primer link que está abajito en la descripción Los va a dirigir directamente al código Recuerden, este código el día de hoy va a funcionar para 25 personas Así que las primeras 25 personas más rápidas Literalmente van a ganar Así que chicos, los voy a dirigir a este apartado Ustedes simplemente van a bajar, no necesitan hacer nada Y literalmente ahí está el código Yo lo voy a censurar para que ustedes vayan a la página Lo conjeen porque son códigos de Google Play Literalmente 500 diamantes fácil, sencillo y rápido Todo el mundo que está viendo el video Rapidísimo a entrar a este link Que está abajito en la descripción Ya si ustedes quieren navegar en la página Pues naveguen, ahí hay otros muchos más códigos Hay literalmente códigos cada 24 horas 5 o 10 códigos Pero este código el día de hoy está funcionando para todos ustedes Así que chicos, el link de la página Acá abajito en la descripción Fácil, sencillo y rápido Sobre todo Chicos, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye